El pasado 14 de junio se realizó en la ciudad de El Tocuyo, ubicada en el estado Alara, la festividad de San Antonio de Padua. Muchos creyentes se trasladaron desde diversas partes del país para bailar los típicos zones del tamunangue, baile tradicional de esta festividad. Algunos lo hacían cumpliendo promesas, otros por devoción y otros solo por diversión. A la procesión asistieron alrededor de 5.000 personas para acompañar a San Antonio por todo el pueblo de El Tocuyo, recorrido típico de esta fecha.